Estamos haciendo ahorita la presentación de nuestro alcalde, que es la licenciada Guadalupe Carmona, conocida como Mamá Lupita, una mujer humanitaria, una mujer que ha trabajado por el bien en nuestra ciudad. También tenemos la presentación de la licenciada Azucena Rojas en la Diputación Local Nº 2 y en la Diputación Federal de Contambos con la licenciada Amabely Vázquez. En lo que es la Diputación Local Nº 1 vamos a tener un ajuste debido a la equidad de género. Ya se mandaron las propuestas y nos van a hacer la autorización por parte del INE en los próximos días y estaremos pasando la persona que haya quedado en la Diputación Nº 1. Y en la Diputación 3 va a estar la doctora Adela Canchola de la ciudad de Díaz Ordaz. Ella nos hace fuerte la frontera chica, conoce las necesidades de nuestra frontera y ella va a estar trabajando en el territorio de la frontera chica. Así mismo va a tener las visitas correspondientes a nuestra ciudad para poder llegar a la comunidad de aquí de Nuevo Laredo.